Saludos familia hermosa, aquí estamos en un evento de Summit Evangelismo y es para invitar a las personas y a los líderes que les sigan echando ganas, estamos aprendiendo algo que dijeron muy importante, que siempre mantengamos lo principal, lo principal, que siempre pongamos lo principal, que lo principal sea lo principal siempre y eso es algo muy interesante y verdadero porque a veces nos olvidamos por qué hacemos las cosas, nos olvidamos que el propósito de la cual es, por ejemplo yo, yo por qué hago mi YouTube, yo quise hacer mi YouTube para traer esperanza, para traer este, para hablar de cosas que han pasado en mi vida pero también para decir que Dios me ha ayudado y que Dios me ha ayudado a cambiar y que hay esperanza, verdad, entonces tengo que mantener mi canal con lo principal que quise, en lo cual empecé y fue para hablar de Dios y esperanza, verdad, estoy muy contenta, me siento muy feliz por esta oportunidad muy, muy grande de poder estar en este evento aprendiendo cosas y pues estoy muy, muy agradecida, hay mucha gente aquí, muchos líderes y pues es una bendición para mí estar aquí, les agradezco mucho que siempre han estado en mi canal y me ayudan a seguir adelante con sus ánimos, con sus comentarios, les agradezco con todo, todo mi corazón y recordemos que lo principal siempre sea lo principal. Hello, soy su amiga Rosy Rivera, aquí con Marisol, que bueno que estas en este canal, en este canal, es especial? Es especial. Oh, ok, que bueno que estas en este canal porque aquí vas a tener contenido que te va a inspirar, que te va a levantar, cuando estés triste, vuelve a este lugar, porque aquí hay una historia real, una mujer real, que quiere motivarte y con todo lo negativo que hay en el mundo, este es un canal donde vas a encontrar luz y paz. Good job Marisol, keep doing it. Thank you. ...han estado en hornos, lo sé simplemente porque son líderes y pastores. Soy hermana de un pastor, sé lo que, de este lado, lo que es el precio que ustedes han elegido pagar por el evangelio. ¿Han salido de hornos o van a entrar en un horno? Porque en cada horno que entramos está saliendo así como el oro que se purifica con el fuego, impurezas, verdad? Por eso a veces ese mismo oro es pasado por el fuego varias veces. A veces queremos que solo sea una vez. O ya pasé por eso, Dios. ¿Ustedes huelen a quemado? Porque los tres que salieron del horno en Daniel 3 no olían. ¿Qué es la diferencia entre entrar al horno, al sufrimiento, a pagar el precio por el evangelio y salir quemado o no quemado? Eso depende de nosotros. ¿Sabes? Porque a veces estamos dispuestos a pagar un precio que nosotros teníamos ya visualizado. ¿Pero qué tal cuando el precio es más de lo que pensábamos? Pero no está nuestra forma, ¿no? Él es soberano. Él pone el precio. Tú tienes la decisión, ¿eh? Nadie te va a forzar. Nadie te va a forzar a pagar un precio. Él, eres voluntario. No, no es como que págalo. No. Si gustas. Yo sigo queriendo. Y he sufrido. Me ha dolido. He llorado. Me he enojado. He estado en ese horno. Pero ¿sabes qué? Nunca he estado sola. Nunca. Dios es tan bueno que Él siempre está conmigo. Pero también manda amigos que estén conmigo. Porque el mundo está observando nuestra fe. Y si todo lo que hacemos es usar nuestra energía para descreditar a otro pastor y a otro ministerio, si estamos usando nuestra energía para criticar a otros, para destruir lo que otros están edificando, quiere decir que estamos más enamorados de prácticas que del evangelio. Y eso está causando que nuestra fe pierda su credibilidad. Porque el mundo los observa. Y es nuestra tarea como cristianos de amar al pastor que está a un bloque de su casa. de servirle, de ayudarle, de animarle, de orar por él, por ella, de orar por los líderes de su iglesia, de apoyar, de unificar el cuerpo de Dios, porque el mundo no es tonto. Y si ven una iglesia que entre sí los hermanos no se aman, ¿en qué están creyendo? ¿Qué están apoyando? El problema del pecado es la continuidad. Y el problema del pecado es que si lo haces una vez, no vas a poder parar de hacerlo porque es adictivo y se puede volver algo que sea parte de tu conducta. Y el problema de esto es que si yo lo sigo haciendo en mi vida, voy a enredarme a tal punto de que yo podía antes moverme libremente, pero ahora ni siquiera puedo soltar lo que tengo en mis manos. Ni siquiera puedo extender mis brazos para adorar a Dios. Y llegas a la iglesia y el pastor te dice, levanta tus manos porque vas a adorar y una se levanta, pero la otra se volvió impálida. ¿Por qué fue? Porque algo tan pequeño se volvió letal. Las buenas noticias de nosotros nunca van a ser obsoletas. Esas son las buenas noticias que nosotros podemos compartir con el mundo. Pero, ¿cómo aprendemos a compartir esas buenas noticias? Cuando todos los días estamos confrontando tentaciones que sinceramente en nuestra naturaleza pecaminosa no podríamos vencer por nosotros solas. Pero es el Espíritu Santo quien nos enseña que no se trata de un cómodo y de un qué, sino se trata de un quién. Y ese quién es Jesús. Con J de justicia y E de esperanza. La cruz proclamada del evangelio. Y eso lo vamos a lograr. Vamos a alcanzar esta ciudad. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar? Talas y su comunidad. Lo vamos a lograr cuando empecemos a proclamar el evangelio. Cuando hagamos discípulos con resistencia aguantando el costo del evangelio. Pero va a venir en unidad. Cuando podamos empezar juntos a caminar. Miren familia, ahorita estamos comiendo un lonche. Nos dieron Chick-fil-A. Pero nos dieron Chick-fil-A en esta cajita, miren. Esta cajita es para que nosotros la agarremos. Hay una tarjeta para si queremos mandar un regalo a un niño, una joven o alguien que está lejos. Que de ver si están necesitados. Podemos llenar una tarjeta que está aquí. Y llenar esta cajita. Y este regalo va a ser para navidad para alguien. Wow, qué idea tan genial. Miren. Se nos dieron esta caja por si queremos participar. Y yo sí voy a participar. Quiero llenar mi cajita y dársela a una jovencita. Y sí, es lo que voy a hacer. Pero también voy a ir a ver una trailer donde van a ayudar a gente. Cuando pasan como los huracanes o cosas así que pasan males. Esta organización va y ayuda. Miren, esta es la trailer donde van las personas que van a ayudar en los lugares donde hay desastres. Y aquí está equipada toda la trailer con herramientas, con cosas que ellos necesitan para poder empezar a trabajar. Ese mismo día cuando saben de desastres, ese mismo día ellos empiezan a ayudar como ellos pueden estar bien equipados. Así que ahí van a ver este, un tour. Voy a poner poquito un tour que ellos este, un tour que nos va a dar el muchacho Mario y enseñarnos lo que es lo que hacen. Ok? We call it a disaster relief unit. Unidad de ayuda en desastres. Every time we respond to a disaster, we take one of these trucks and trailers to go out to the side and serve. Try to try to be self-sufficient and not be a burden to the community we're serving. So this truck has its own generator that can supply everything in here with energy. We have an equipment, so that 5-6 people work at the same time. Figures are Spanish. We have computers in these briefcases. There are full of computers that always travel with the truck. Because as a staff, we have our computers, but a lot of times the volunteers help us. So we have computers for them. The truck is configured with Wi-Fi and Satellite Fish. So that no matter how remote it is, we always have access to internet to be able to communicate with the head office. We have satellite phones if we need them. A lot of times the cell towers are here. They have more cars, more materials, more Biblia, more camisettes. Here we have a closet full of Biblia. Oh, Biblia. The most important thing that we give to the affected families. There is like an office. We always have a house, we give them a Biblia. They are signed with a message of energy. Oh wow. Camisettes also. They are full of camisettes. They are full of camisettes. They are full of camisettes. They have camisettes. And here we are equipped with hand sanitizers, throw screens, first aid supplies. With all kinds of things. The most exciting thing is that we have 20 motosierras here inside. Oh wow. More motosierras that go to each house with the small cars. And another motosierra up. Okay. Wow. To be able to have different equipes and different houses working at the same time. Wow. Uh. 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 ¿Y. Uh. Of India. Uh. Uh. finde ting 1963. Uh. 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 Mastarillas, cinta cerebro de abril. Es un poco difícil abrirlo y poder pasar a la vez. Tienen guantes, kits para trabajar adentro de las casas y cortar las paredes, quitar la insulación, para limpiar el lodo, desinfectante y el producto que mata al mundo. Más herramientas, eléctricas, también equipados para ayudar. Otra vez ellos ayudan en desastres. Tratamos de estar lo más equipados posibles para que podamos responder y empezar a ayudar el mismo día que llegamos. Sin tener que ir a Lowe's, sin tener que ir a buscar dónde venden, qué cosa, porque muchas veces... Si la iglesia no tiene poder donde nosotros estamos, tenemos generadores grandes que pueden dar electricidad a toda la iglesia para poder quedarnos ahí. Tenemos tanques de agua, hasta camiones de combustible, por si no hay gasolinera disponible donde sea que estamos trabajando. Esta área aquí atrás es de el mecánico. El conductor de este camión también es un mecánico y él está encargado de poder reparar cualquier cosa que se quiebre en el día. Si estamos utilizando motosierras, ellos se vienen y apilan las motosierras todos los días, todas las noches, para que estén listos a ser utilizados el próximo día. Muchas gracias por el tour que nos dio. Otra vez este muchacho, ¿es un encargado o...? Algo así. Algo así, bueno, como un manager, digamos, de esta organización. ¿A dónde fue el último lugar donde estuvieron? En Florida, en el Hotel Huracán Ian. Todavía seguimos ahí. Todavía están en Florida trabajando. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mario Reyes. Mario Reyes. Ayúdenme a dejarle un comentario allí a Mario Reyes en este video para darle más felicitaciones por todo lo que están haciendo por ayudar, ¿ok? Y oremos por él y por este equipo tan grande, que es algo muy especial. Sí, gracias. 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 Gracias.